Bueno, vamos ahora con Xochitl. Bueno, la verdad es que ya arrancó su precampaña y la verdad es que muy, 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 muy mal. Porque Xochitl se fue de una manera creo que bastante desafortunada a arrancar su precampaña en Coyuca de Benítez, donde impactó el huracán Otis. Y entonces vemos a Xochitl feliz, sonriendo, en medio de la tragedia. Y la verdad es que la gente acabó muy mal, pero vamos a ver lo que subió Xochitl en su propia cuenta. Me encuentro aquí en Coyuca de Benítez, pero no en el centro, me encuentro en los barrios. Salimos de Cahuatitán, pasamos por Barrio Nuevo, por Espinalillo y ahora estamos llegando a San Nicolás. Es una Xochitl muy feliz en medio de la tragedia, la verdad es que no sé cómo se atreve a hacer eso. Sin embargo, se viraliza un video, Mauricio, en donde vemos como la gente que estaba en las casas, donde estaba pasando Xochitl, le empiezan a reclamar muy feo. ahí no quiere ver la Xochitl pero aquí aparece Xochitl Cogupta no a la rapiña política no lucres con nuestra desgracia y ahí aparece la Xochitl intentando no ver eso como que trágame tierra ese tipo de cosas pues se va a hacer muy común ya son muy comunes en la campaña de Xochitl y va a ser cada vez más común cuando salga ese tipo de reclamos si yo no se a quien se le ocurrió irse a meter ahí a hacer este evento político porque lo que mira si realmente quería convencernos de que está preocupada por la gente de Acapulco desde que sucedió todos estos hechos todo lo de Otis debió haber hecho bueno no solo un centro de acopio que finalmente nada más sus amigas ahí de las zonas fifís de Polanco fueron los únicos que llevaron ayuda o sea realmente fue lo único que hizo Xochitl Galvez pero ella debió haber hecho convocatorias mensajes con los partidos con los dirigentes con los empresarios Claudio X González el grupo de los 10 en Monterrey etcétera 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 y un gran etcétera si supuestamente ella es la candidata presidencial aspiras a hacer cosas grandes eso es lo que debió haber hecho ella haber organizado todo esto si realmente está tan preocupada como dice que está por la gente de Acapulco pero lo que fue a hacer fue a sacarlos a caminar o sea porque ni siquiera les llevó ayuda o sea cuando menos llevarles ayuda si ya vas a estar allá llévales, entregales, les ayuda pero ni siquiera eso hizo solo los sacó a caminar les llevó velitas eso es lo que les llevó son chingados allá andaban con sus velitas y pues sí con justa razón les sacaron todo esto eventualmente los precandidatos van a llegar a Guerrero van a llegar a Acapulco yo creo que en algún momento esto va a suceder pero la manera en la que lo hace Xochitl también así marchando en Coyuca no entiendo ni por qué también por ejemplo ¿por qué? ¿por qué vas a marchar allá en Coyuca? ¿de qué te sirve? ¿qué mensaje quieres proyectar? pues estás marchando no estás haciendo nada por la gente entonces hasta eso está mal pensado pero bueno mejor para la 4T yo creo que en Coyuca ¡Gracias!